Ok, mi estimado Jair Aquí estoy con otra de las chicas que están preparadas para este encuentro del día de hoy Las chicas de las Alce CPC que vienen a ganar, no son muchas, pero vienen con todas las ganas Así es, venimos con todas, esperamos poder ganar esta copa Para horas del Espíritu Santo, para los niños Por supuesto para dos compañeras que no pudieron venir, que sus familiares se recuperen pronto Ahora sí, Dani, vamos al fútbol Perfecto, don Jair Todo listo, ya vamos con las alineaciones, tanto del equipo, de las muchachas de jugados La alineación Colby con la Peque Coto, como Guardameta, Chiqui Brenes, Anagol y la enana Consules Mientras tanto el equipo de Alce CPC, en la alineación Colby con Milena Cabrera, Mónica Mora, Brenda Molina y Verónica Molina Estas son las muchachas ya en la cancha, el pito por parte de Ramón y a lo que vinimos El disparo primero por parte de la enana Y la pelota que va afuera va a cobrarse el tiro de esquina, el cobre inmediato, ¡Gol! 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 Bien más rápido de la Copa Chinamo, apenas en 10 segundos Ahí está el cierre por parte de la enana Y el 1 por 0 en el marcador en favor de jugados ¿Cómo lo vio hoy así? Bienvenido Hoy no quiero hablar Hoy mi corazón anda triste Estoy llorando ¿Por qué está triste? ¿Qué le parece? ¿No fue la final? No, no, pero hermanos Y el manillo no se los cante bien Los hermanos son profesionales Y es un buen partido Estoy triste, carleta Me duele todo Usted no sabe Bien, la pelota en control de las ansias que gustan superar en esta gran final de la Copa Chinamo Final femenina Y el disparo ahora directo de una vez por parte de Verónica Molina Rebotó la pelota La Peque Coto Y ahora cobra Brenda Molina Hay mano que señala Ramón Tiro libre Buena oportunidad para que las muchachas de Alces busquen el empate El tiro libre Colby remate La guardameta logra tapar Insisten otra vez Ahora vuelven en la marca Y ahora la Peque y la de salida Y falta por parte de Verónica Molina Y valiente la guardameta Porque fue el que más rompa ese remate Eso fue De pecho Y va a cobrarse el tiro libre Colby ahora el disparo Gol 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 Y por parte de jugados De nuevo la nana que llega a rematar Y ahí estaba la repetición Y el 2 por 0 en el marcador Y el 1 con 40 en el tiempo Colby Esa chica 11 es muy muy buena jugadora Muita dentosa Oiga No puedo parar de llorar Deje de llorar Deje de llorar Cada tiro me recuerdo de Griseño Con el cabezazo que le hicieron ¿Cómo no va a tapar eso? Comenta ese partido Chacín Deje de llorar por lo que ya Supérenlo ya Y ahora se cobran la pelota Vuelven El remate bien La Peque Cotto para enviar afuera Cuando remataba Verónica Molina Y ahora otra vez Molina Pero la hermana rebote Y el balón va al frente Termina escapando Por última línea Va a sacar Vaca pelota Agajo Abajo Toda gente Y ahora Oiga la enana Don Guillerme No se le entendió nada Pelota trabada nuevamente Cuando intentaba Chiqui Brenes El balón va a escapar Cuando tenemos ya 2 con 30 En el tiempo Colby Y la guitarra Sonó en el zapriza ¿Verdad? Sonó en el zapriza La guitarra Tienes que recordarlo Carlos Tienes que recordarlo El rato importa Pero la pelota Que vuelve a escapar Cuando ahora estaba presionando ahí Brenda Molina Toca pelota abajo Agarra pelota por arriba Agarra pelota Está vendiendo para ti Sí, sí Agarra pelota Agarra pelota Como sandía Y ahora Brenda Molina La pelota vuelve otra vez a escapar Lateral que pertenece A las muchachas de jugados Están ganando 2 por 0 En el marcador Colby Y cobraron Recuerde que esta bonita gramilla Es cortesía de Stadium Source Número 1 En ingeniería deportiva Búscalos en Facebook Como Stadium Source O Stadium Source Punto com Teléfono 4001 66 33 Desarrolló la Peque Cotto Y el remate Ahora llegaba cerrando Aragón No pudo rematar bien Y van saliendo Las muchachas de alces El balón afuera A cobrar Brenda Molina Otra vez Marcando y tapando Evitando que el balón pase Nuevamente Brenda Con presión Ahí en la marca De Chiqui Brenes La pelota va afuera La Peque Cotto Dejando para la enana Llega a trabar Disparo Y vuelve a trabar Ahora Brenda Molina Botando también Saque de banda Cuando llegamos O vamos a llegar A cuatro minutos En el tiempo Colby Y hay que recordar Que los sobrenombres Se los autoconocaron Ella ¿Verdad? Ella nos da la línea ¿Verdad? Es correcto Es correcto No tenemos ningún apu Para Ramón Luis Ramón Luis Que si El Purapaja Sí Verdad El Purapaja Méndez Podría ser ¿Verdad? Y ahora la Peque Cotto La pelota la va a pelear Molina Tiene que salir La Peque Cotto El rebote le quedó Está para el gol Sacó la marca De una quedada ¡Qué pulsera! ¡Qué pulsera! Gol Gol Y por parte De Brenda Molina Ahí anduvo La pelota Dando botes De la vida Venciendo a la Peque Y poniendo el 2 por 1 En el marcador La penal está viva Y ahora buscan el El problema Que tapó bien Milena Cabrera Tapa cuando remataban A gol Y salga del tercero Al equipo de Aces La guardameta Está en cuarto esto La pulsera más Que la que se comió Jairo Ahora es la tarde ¿No? Que lo va a seguir ¡Eh! Es increíble La que se comió Jairo Y ahora con la pelota En a gol Cobrando Demate de la nana A un gozado Termina el balón Escapando Iba a sacar ahora Milena Cabrera 4 con 50 Ahora Demate Que va arriba La guardameta La Peque Cotto Sacada con ella Estamos llegando En 5 minutos Ya de esta primera parte Y el árbitro Ramón Luis Léndez Deter viene Al final de la primera parte La ventaja La tienen jugados 2 por 1 Frente a Aces Charlie Yair en la cancha Efectivamente Mi estimado Voy con la guardameta Un momentito acá Bueno Está abierta la serie todavía Sí, sí Es un partido muy reñido Pero esperamos Sacar el partido Y poder quedar campeonas Bueno Sacar el partido Dice ella Yair ¿Cómo estamos por allá? Aquí estoy con otra De las chicas De los equipos Que están el día de hoy De las chicas jugados Que de verdad Que han hecho Una buena presentación Claro Nosotros sabemos A los que venimos Y esperamos Ya no nos va a pasar Son dos millones de colones Los que se están jugando En esta Copa Chinamo Final Feminina Prepárense Porque venimos Venimos con el segundo tiempo Donde hay muchísimo Para compartir con todos Están en ese día de hoy No se muevan Sigan disfrutando Con nosotros Aquí En el Chinamo De Televita Regresamos Aquí tenemos Un ambiente La gravedad Todo el mundo Está disfrutando Con nosotros Al máximo Y seguimos Con su puesto Nosotros Disfrutando En esta final Feminina En la Copa Chinamo Donde vemos Un ambientazo Carlos Esta noche Vaya que Y como le pone El pidulillo Que ahí lo vemos Animando Hasta los más desanimados Incluso ¿Verdad? Que le pone Ahí está Ahí está Hola mamis Por ahí Y a lo que vinimos Danielito Excelente Charlie Todo listo ya Para lo que va a ser El segundo tiempo De esta gran final De la Copa Chinamo Que está viva La pelota Girando Sobre su propio Aje en el aire Y a lo que vinimos Se rebate ahora Afuera Probando suerte De manera inmediata Las muchachas de Alces Y ahora hay una acción Pasó la línea La pelota sin tocar El terreno En la salida Así que entonces Pasa propiedad En otro equipo Y ahora vamos buscando Las muchachas de Alces Cuando hicieron Varios cambios Mamá Sugein La encargada de jugados Y Esteban Guzmán El encargado de Alces Salud para ellos La pelota la iba Buscando Mónica Mora Termina escapando Va a cobrarse Lateral Por parte de Chiqui Bredes Alba Jorito Mendes El popular Puchito Viendo la final De la Copa Chinamo Colby Y ahora vuelve a cobrar Las muchachas De jugados De mate directo Que se va Arriba Ahí la pelota Para que la cobre Brenda Molina En favor de las muchachas De Alces Brenda La tiene contra una pareja No hay dos que están Esas Sí, sí, sí Verá Hay que caerla La agarraron hoy día Verá Y ahora la pelota Que va a mover La garota guerrera Y atenta Van las muchachas Van las muchachas de Alces Están tomando un poquito de agua Es que tengo la garganta seca Están llorando Y ahora la jugada Y acción fuerte Sobre Garota Guerrera Va a ser tiro libre En favor de jugados Ahí está la acción La falta es clara y fuerte Por parte de Brenda Molina Y se viene el duelo De poder a poder A cobrar La garota guerrera Frente a Milena Cabrera Vamos a ver Viene el disparo Gol 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 Y por parte de jugados El disparo Nada que hacer para Cabrera Y el 3 por 1 en el marcador Gol Gol Fuerte colocado el remate Muy potente en el remate Fue el disparo Le pegó donde tenía que colocarla Ahí es donde tenía que ir el balón Y ya vieron cuánto lleva ¿Cómo cuánto lleva? 3 a 1 Y ahora de salida Rápidamente Buscando las muchachas De Conchiqui Miren Es que hacía remate La pelota se escapa Al costado de la cabaña De Milena Cabrera Para las muchachas de Alces Y ahora Milena Poniendo la pelota en movimiento Tocaba Mora Bien disparo Bien A la Peque Cotto Botando Y envía el balón Al tiro de esquina Va a cobrar Otra vez con Brenda Molina Dejaba ahí para Magda Que ingresado Magda Sandí Recoge de la Peque Magda la pelea Fuerte el trabonazo Juega dura En esta Copa Chinamo Llegaba fuerte Mónica Mora Y ahora el balón vuelve a escapar En favor de las muchachas De jugados 3 por 1 El marcador Y ahora la pelota suelta Se acomoda Y el disparo Cabrera aparece Milena En el camino para desviar Que son muy rápidos Estas muchachas Y ahora el cabezazo Por parte de Pato Araya Ahora Garota Que saca este disparo Va afuera 2 minutos 55 En el tiempo Colby Y ahora la oportunidad Disparo Traba en el camino Chiqui Brenes Se van para afuera Lateral Vamos Ramón Vamos Vamos Y ahora otra vez Brenda Bolíva Presionando Y hay falta Que va a cobrar El equipo de alces Le toca Magda En el tú a tú Con la guardameta La Pequecoto Vamos a ver Que sucede Disparo Palo En el disparo De Magda Se selló Ahí en el Paral de mano derecha De la guardameta Y ahora Se les acaba el tiempo Se agota el tiempo 3 con 37 Ya en el tiempo Colby Charly Y están ganando Las muchachas de jugados Que le variarían El título Se preparan muy seriamente Siempre para la Copa Colby Y ahora la oportunidad Llega de la pelota Que bonito Mónica Mora Ahora para cobrar Ya la pelota Estaba sorreo Ya la pelota Estaba sorreo Presión Se acaba ganando Para Estados Unidos Y de nuevo El control de la pelota Se escapa Cuando no puede Mónica Mora El balón En control Cobraron La de jugados Magda a la marca Fuerte Se disputa el balón Con Katy Boone Control de Chiqui Brenes El disparo Se interpone Renta Molina Botando la pelota Al costado Saca lateral Menos de un minuto Para finalizar el juego 4 con 20 En el tiempo Colby 3 por 1 El marcador Cabrera Se queda con la pelota Milena Busca la salida Con Magda Saca la marca Magda Con todo Llega a trabar Chiqui Brenes Nuevo lateral Se acaba Se agota el tiempo En esta final De la Copa Chinamo Femenina Ayer ganaron Los muchachos Del mercado central En la final masculina De la Copa Chinamo 2018 Y ahora el juego Sigue en ventaja Plota afuera No entendió Molina Catibum La marca Con todo Reportando Mónica Mora La va a buscar Chiqui Brenes Vamos a llegar Ya al cierre Al final Estamos en los últimos Segundos del partido La busca la guerrera El disparo Arriba Termina escapando Y el árbitro central El señor Ramón Y Méndez Termina el final Victoria De las muchachas De jugados Que campeonizan En esta final Femenina De la Copa Chinamo Charly Gracias Aquí estoy con Magda Con las chicas Que bueno Lo intentaron Se puchó Pero bueno No se logró Así es Lo importante es Participar Y de igual manera Colaborar Que es para lo que Estábamos acá Porque fue un buen trabajo Correcto Muchas felicidades Entonces ya casi Vamos a seguir con la Premisión Don Jair ¿Dónde está usted? Aquí estoy con las campeonas De la Copa Chinamo 2018 Las chicas jugadas Una bulla por favor Para estas chicas Que realmente han hecho Un muy buen trabajo Igual que también Las contrincantes Claro Un gran partido Estamos muy felices Este Estamos O ganamos El campeonato Y de eso se trata De verdad Mucho esfuerzo Trabajo Y aquí estamos Campeonas ¿Dónde llenas de colores? Sí señores Gracias a Dios Se nos dio la oportunidad Y aprovechar Para darles un saludo A mi papá Nicoya Francisco Guerrero Gracias Muy bien Saludos para el papá Y para todo el mundo ¿Qué se está haciendo? Hoy tenemos un modelo Que hemos contratado Justamente especial Un modelo caro Que hemos contratado Para hacer la entrega De las medallas de plata Para estas chicas Que son las que quedaron En segundo lugar De esta Copa Chinamo 2018 En la categoría femenina Así que gracias a Ahí tenemos al modelo Al señor Hoffman Que por favor Categoría Categoría Que son las que El día de hoy Justamente Pues han ganado Este primer lugar Carlos Efectivamente Muy merecido La final Una final digna Muy muy digna Se peleó Se buscó El triunfo Por parte de ambos De ambos equipos Pero justamente Las chicas de Bugados Que revalidan el título Por cierto Así es Así es No es la primera vez que ganan Y el día de hoy Pues se llevan este premio Así que felicidades Y acá en mis manos Señor don Carlos Álvarez Acá en mis manos Tengo el trofeo Que va a ser entregado Oficialmente Para las campeonas De la Copa Chinamo 2018 Aquí tengo en estos momentos Este trofeo Que vamos a entregar En estos momentos A las chicas de Jugados Felicidades muchachas De verdad Un excelente trabajo Que he logrado el día de hoy De verdad Estamos muy contentos Y felicidades De parte de Colby De parte del Chinamo también Y el aplauso para todos Seguimos con mucho más Con la imagen de las campeonas Esto fue la Copa Chinamo Colby Campeonas Jugados Así es Ya regresamos con Alen Chinamo No se pierda Lo que viene Las imágenes De lo mejor De este partido De final Esto es lo que regresa Aquí al final En el Chinamo De Tenerife ¿Por qué? Hacerte gozar Y olvidarte de todo Tengo que pensar ¿Por qué? ¿Por qué?